Así luce actualmente el atrio de la Iglesia de la Parroquia Santiago, luego de la intervención para su mejoramiento, que comprendió varios aspectos. En primer lugar, en demoler todo el atrio que estaba ya totalmente destruido. Luego de ello, poder fundir los muros nuevamente, diseñar las gradas de acuerdo a lo que está reglamentado, que sean de 32 de ancho por 18 de alto. Salieron 7 gradas, tienen casi una distancia de 20 metros cada grada, de lo cual se ha podido avanzar. De igual forma, también aquí hubo un aporte muy especial del señor vicealcalde. Él hizo una donación de 100 metros de igres para que se coloque aquí. Entonces, en esta forma, también las personas, los habitantes de aquí mismo han hecho donaciones de lo que es, se ha gestionado lo que es material, es material petrio, granito y tanta cosa. Entonces, en esa forma, pues hemos coordinado, hemos avanzado y ahora tenemos prácticamente ya un 95% de avance, de lo cual solo falta colocar el pasamano, que de igual forma estamos gestionando. Alcibarzaca comenta que estos trabajos iniciaron hace ocho semanas. Para concretar este proyecto, se contó con el apoyo del municipio, la diócesis de Loja y la comunidad. Se llegó a un acuerdo, pues se dividió por rubros, en este caso el municipio ha asumido lo que es la mano de obra calificada y también algún tipo de materiales. Y a través de la curia y la comunidad, en este caso el párroco, él ha estado liderando el tema en cuanto a la provisión de lo que es materiales petrios y también lo que es alimentación del personal que ha estado aquí, inclusive hemos podido hacer la gestión para que ellos permanezcan aquí semanalmente. De lo cual, pues se lo ha podido desarrollar el trabajo en aproximadamente ocho semanas. Esta obra importante que permite fomentar el turismo en la zona, posee un monto de inversión de 16 mil dólares. Indudablemente, con eso estamos mejorando para que se promocionara Santiago mismo, allí falta también, ahí van unas letras Santiago que son en metal, eso también le da una relevancia, con una figura del Cerrito Tiura, que es el ícono de aquí de Santiago, eso se está terminando. ¿El monto del total de la obra? Este, más o menos son 16 mil dólares, de lo cual pues tenemos dividido por rubros, pero un considerable aporte desde el municipio y sobre todo también de la comunidad. Al momento se ultiman detalles con un porcentaje de avance del 95%, su inauguración se efectuará el próximo 27 de enero.